¡Hola a todos chicos, chicas! Bienvenidos sean a Cinemaclub, yo soy Chris Stonehead y estoy muy feliz aquí con unos invitadasos. Vamos a comenzar con el buen Carmelo del canal Cthulhu TV, un gran favorito para los fanáticos del cine de terror. Carmelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Chris? ¿Qué tal Alexis? Pues gracias por invitarme, estoy bastante bien y aquí recibiendo tu invitación para hablar de Batman, güey, el caballero de la noche y sus enemigos. Es que es difícil negarse a hablar sobre Batman, honestamente. Batman tiene un plus muy, muy interesante al grado de que Alex Abundes está aquí presente. Qué maravilla tenerte nuevamente en el canal, los fans old school del podcast de Pizzatime están felices. Alex, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Chris? Cthulhu, pues sí, ya tienen un montón que no venía, pero pues bueno, aquí estamos para hablar, como bien dicen, de los villanos de Batman, a ver qué, a ver qué sale. Sí, la idea de la plática es hacer un pequeño recorrido por los villanos live action que ha habido en la historia de Batman, que ya son muchos. Honestamente creo que es uno de los personajes que más villanos tiene, mejores villanos más importantes y que también tienen mucho peso encima de sus hombros sobre quién va a interpretar a los próximos actores, si va a estar a la altura de las encarnaciones anteriores, así que es muy interesante. Vamos a comenzar la charla muy leve, muy de plática, vamos a divertirnos y yo sugiero comenzar con la primera película de Batman que fue dirigida por Tim Burton, la cual fue el villano, sólo tuvo un villano, lo que es raro al hablar de la filmografía de Batman, que fue el Joker de Jack Nicholson. Y digo vamos a empezar por ahí porque incluso Jack Nicholson tenía mucho peso encima de sus hombros, a pesar de que es el primero de la gran pantalla, porque ya estaba César Romero, si no mal recuerdo, en la serie live action. ¿Qué opinan, Carmelo? Bueno, pues Jack Nicholson era conocido, su Joker era conocido como el mafioso, le daba un tono más mafioso, fue la primera vez que se vio un poco, o al menos que tuvo un gran alcance lo que fue la historia del Joker, ya ves que él cae en este bote de químicos, se transforma, nos damos cuenta de que tiene un origen de la mafia, relacionado a la mafia. Yo no sé qué tanto alcance tuvo la serie de Adam West en su momento, pero estoy casi seguro que esta película tuvo mucho mayor alcance, especialmente con el público joven, y era algo completamente nuevo, era algo completamente emocionante para la época. Yo me acuerdo que fui a ver esa película hoy, no recuerdo si fue a ver esa o la segunda, cuando estaba bien morrito, así que ya sabes, date una idea de qué tan ruco soy, güey. Justo eso iba a mencionar, creo que el público quedó en shock, casi como de guau, la vio en el cine, lo que no saben es que fue en un relanzamiento. No, bro, yo ya los del público lo saben, yo soy de la vieja escuela, güey, yo soy de antes que hubiera Messinger y todo eso, güey. No, pues del internet, yo creo, ¿no? Sí, güey, de hecho, güey, de hecho. No, pues sí, yo también, cuando crecí no había internet. Eh, pues tú estás joven, güey, ¿qué dices, güey? No, 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 ya estamos acá de antaño, por eso ya hacemos este tipo de podcast hablando de Batman. Alex, ¿qué opinas de este primer villano, Jack Nicholson? Creo que fue muy icónica su interpretación, su maquillaje y creo que marcó muy cañón al personaje, ¿qué opinas? No, pues sí, como comentas, digo, Jack Nicholson, la verdad que sabemos qué clase de actor es y yo creo que sea, como comentan, el Joker más mafioso y todo eso, yo la verdad quedé muy bien impresionado, yo creo que lo hizo mejor que muchos otros y como que es característico. Oye, eso son palabras, no queremos decir nombres, ya empezamos. Empezamos con los mafiosos y pero sí, o sea, se me hace como que, ajá, o sea, digo, la verdad fue muy buena su interpretación y es como que muy icónico ahorita. Yo creo que tienes razón, Carmelo, al señalar de que yo digo que si era muy popular Adam West con su serie y todo lo que venía y como la versión de Adam West era muy de los primeros cómics de colores y los sesentas y la explosión de extravagancia, cuando llegó Tim Burton fue una bomba porque literalmente traía lo gótico expresado en sí y creo que creó una ciudad gótica maravillosa y encajó muy bien el personaje del Joker aquí. Y además me parece que para un video musical lo interpretó Prince al Joker porque él musicalizó esta película. Una película que yo creo que si la ven hoy en día a muchos pequeños tal vez aburriría, pero si la ven desde cierta perspectiva es súper ambiciosa para la época. Sí, realmente era muy ambiciosa para la época. Yo creo que igual tuvo mucho que ver que el que pega primero pues pega dos veces en el sentido de que fue el primer Joker que vimos, no había con qué compararlo. Digo que había mucha distancia entre la serie con la película. Lo hizo bastante bien. Yo no logro recordar, o al menos era como no había el internet y todo eso, no había que la gente se quejara en redes sociales diciendo ese Joker es una mierda o lo hizo mal. Realmente creo que como era un actor muy muy respetado y que ya tenía renombre en la empresa, lo hizo bastante decente, lo hizo bastante bien y a mí me gustó, a mí me gustó. Creo que no sé si es de los mejores Jokers que ha habido, pero sin duda no lo hizo nada, nada mal. Sí, yo creo que su interpretación marcó también a los cómics. Era una época relativamente temprana para los cómics y mucho de su interpretación se plasmó ya después en las viñetas y eso influenció mucho a las generaciones siguientes. Está bien genial porque pues la verdad es que creo que si tuvo hate la película porque la gran mayoría de estas cosas tiene hate, indudablemente lo estamos viviendo hoy en día con la nueva película. Claro. Pero llegaban cartas a la Warner diciendo que Michael Keaton era una pésima elección porque venía de hacer telenovelas y estaba súper flaco, así que él también sufrió. Creo que Jack Nicholson no porque como mencionas ya era un gran actor para entonces. Vámonos con la secuela. Batman regresa literalmente otra película dirigida por Tim Burton. Es, si no mal recuerdo, la única secuela que ha dirigido Tim Burton en toda su filmografía y eso es porque le llegaron al precio, pero además él no se sentía a gusto con la primera entrega de Batman. Él creía que no era lo suficientemente de él, de su sello. Así que llegó y la Warner le ofreció todo el panteón de villanos de Batman y le dijeron, elígelos, pero queremos al pingüino en la película. Tim Burton dijo, el pingüino, un personaje que es un político en los cómics, un gobernador que no tiene mucho chiste, como que no, no funciona para mí, no me atrae para nada. Y de repente se le prende el foco, ve una imagen de una mano unida, así precisamente, y se le prende el foco y decide inspirarse en el hombre elefante, si no mal recuerdo, es de David Lynch, para crear al icónico personaje del pingüino, que fue el villano de la cinta y fue interpretado por Danny De Vito. Brutal, especialmente porque tenemos la imagen de Danny De Vito, normalmente relacionada a comedias, y esta a pesar de que mantiene la línea de comedia, el personaje es muy amargueta, muy violento, muy agresivo. En el proceso de la película ya ves que está esta idea de convertirlo como en un político, como en el alcalde de la ciudad, pero él tiene ese instinto animal desde el inicio de la película, él viene de las calles, viene de las cloacas, fue rechazado desde el principio en la historia de la película, y ver a Danny De Vito en un personaje tan oscuro, tan maligno, tan brutal, y además los props o el maquillaje que utilizaba era brutal para la época. Por sí, el personaje ya, el actor ya chaparrito y gordito, pero la verdad que la nariz, los dientes, yo creo que sí llegaba a ser como que un poquito a verlo más que como un pingüino, como un monstruo, como esta fusión entre hombre y animal, que lo hacía bastante perturbador, son. Sí, además de que creo que yo, que Tim Burton es fan de los personajes tristes y que sufren, ¿no? Como muy dramáticos del estilo, precisamente el estilo gótico y todo este movimiento del expresionismo alemán que él tiene muy presente, creo que se dejó llevar al límite con el personaje del pingüino, no se me ocurre uno mejor. Alex, ¿qué opinas del pingüino? No, pues claro, o sea, yo creo que mucho, bueno, para mí, mucho tuvo que ver la caracterización, que la verdad estuvo genial, excelente, como dices, ¿no? O sea, todo, la mano, o sea, el cuerpo, la nariz, hasta lo pálido y todo eso. Sí, como dicen, Danny DeVito, pues era comedia, ¿no? Y ahí la verdad que, o sea, se transformó simplemente como que sí, o sea, como dicen, un monstruo, en alguien, no sé, o sea, mitad animal, mitad, este, humano, ¿no? Y bueno, o sea, la verdad que en la película, o sea, sí lo ponen bien, dándole, o sea, mucho protagonismo y, pues, genial, la verdad, un pingüino, la verdad, muy, muy bueno. De hecho, algo que me llamaba mucho la atención era dos cosas. Lo primero es que, si tú te fijas en el personaje, prácticamente, yo sé que tiene el sello de Tim Burton, pero prácticamente el personaje parece una criatura salida de la película de Jack. O sea, literalmente el personaje del pingüino podría ser uno de los tantos monstruos que salen en la película de Jack. Y de otra forma, esta caracterización que le dan, o este, esta especie de lore y elementos que hay alrededor de él que lo convierte como una especie de, a pesar de venir de las cloacas, ya ves que tiene como su ejército de monstruos, su ejército de deformes con él, y le dan como una grandeza, como el rey de las cloacas, ya ves que tenía hasta como su pato, que era como una especie de trono gigante para él, su pato gigante. La verdad, estaba bastante chido. Creo que es lo más Tim Burton que tiene en la película, el personaje del pingüino. Totalmente. Tim Burton se dejó llevar con este personaje y es súper extravagante, como tú mencionas, lo del pato. A mí me encanta, creo que mi escena favorita de la película es cuando el pingüino muere y es súper trágico y me encanta cómo se lo llevan los pingüinos, que es súper extraño, súper bizarro. Si eso pasara en una película actual, la tacharían de la peor película del mundo, pero llegan los pingüinos y se lo llevan como en un funeral. Eso está maravilloso, honestamente. Pero hay más villanos en esta película. Precisamente, otro personaje que se roba la película es Michelle Pfeiffer interpretando a Gatúbela. En mi opinión, es mi Gatúbela favorita que hemos tenido hasta la fecha. Alex Abundes, ¿qué opinas sobre Michelle Pfeiffer? Es la bomba. La verdad, yo creo que es lo mismo. Tanto la caracterización, el disfraz y todo. Me gustó. Igual cómo fue su cambio en toda la historia, en toda la película, cómo fue evolucionando y todo eso, cómo se convirtió también en un buen villano, digamoslo así, igual uniéndose al pingüino y así, o sea, teniendo sus propios intereses. Pero pues sí, o sea, genial. Súper, súper atormentado el personaje. Creo que diría que Gatúbela es el personaje que más sufrió a lo largo de toda la película. O sea, realmente todo el tiempo está como... le va súper mal, le está sufriendo y al final no tiene un final feliz porque Batman y Gatúbela no pueden tener un final feliz, al parecer. Carmelo, ¿qué opinas? Siempre hacer el personaje de Gatúbela es un personaje complicado porque es esta especie de villano, te encariñas con él de alguna forma porque tiene esta relación con Batman. Siempre existe una tensión sexual con el personaje principal de Batman. Entonces siempre es muy polémico esa relación que tienen ellos dos. Pero yo creo que lo hace de manera efectiva y encima de eso, el director tenía que asegurarse de que ella se viera sensual y sexy sin ser vulgar, que yo creo que es siempre el dilema de las películas de Batman, especialmente esa película que no iba dirigida para adultos, sino era más para niños. El hecho de ponerle el traje de látex en una actriz que tenía un buen cuerpo era complejo mantener esa línea de que se viera sensual sin hacerla demasiado para adultos. Yo creo que ella lo hace bastante bien. Me parece que ya para la época Michelle Pfeiffer ya era muy conocida en el medio, era una de las rubias famosas del momento. Pues fue la primera Gatúbela que vimos, al menos en la pantalla grande. Sí, yo creo que para esta película ya estaba el estigma de que tenías que ser un superactor para interpretar a los villanos de Batman, sin importar cuál fuera el villano. Hay otro villano interesante que viene a mi mente justo ahora, no muchos lo recuerdan, pero que se podría decir que es el verdadero villano de la película, que es Max Schreck, que tiene el mismo nombre que quien interpretó a Nosferatu precisamente. Después de ese breve momento de Google, Christopher Walken nos recuerda que interpretó a Max Schreck. Es un personaje, creo yo que no luce tanto, pero como tú mencionas, Carmelo, se volvió un actor predilecto para Tim Burton, creo que hicieron cosas muy buenas. Y en este caso, él sirvió para una especie de moderación entre lo que era el pingüino en los cómics, como la verdadera amenaza del gobierno. Y en este caso, el pingüino pasó a ser más el monstruo que ya mencionan. Así es. Sí, porque el personaje de Christopher Walken en la película es con una especie de titiritero, el hombre que está detrás de las cortinas tratando de manipular al pingüino para convertirlo en esta figura pública y que el pueblo sienta lástima por él, volverlo el alcalde, y él realmente controlarlo. El problema es que el pingüino es una bestia salvaje y no puede ser controlada. Fíjate, Corita, que haciendo memoria y recordando, no sé por qué, estaba recordando que la imagen del pingüino, yo no sé si le pasó a otros niños de la época, pero yo recuerdo que me aterraba bastante el pingüino. Y recuerdo mucho aquella escena donde el pingüino le muerde la nariz a uno de los ayudantes del actor este de Christopher Walken. Claro. Le muerde la nariz. Yo recuerdo que tuve pesadillas con esa escena, siempre imaginaba que el pingüino me mordía. Sí, ¿sabes qué? Creo que uno de las condiciones para que Tim Burton regresara a dirigir este gran éxito, porque la primera Batman fue una bomba en cuestión económica, una de las películas que más recaudaron en su tiempo, fue Total Libertad Creativa. Así que creo yo que pudo meter muchas cosas que tal vez la Warner no hubiera incluido en ese momento. Incluso la muerte del pingüino creo que se me quedó muy grabada porque todo es como de vomita sangre y todo está líquido negro. Es una escena muy fuerte. A mí me gustaría saber, yo no sé si tenemos el dato por ahí, siempre me quedé con la duda si la película o ya estaba en los cómics el asunto de los pingüinos bomba. O eso lo inició la película, porque a partir de ahí empecé a ver siempre el pingüino con el... Usaba a los pingüinos bomba, güey. Yo no sé si viene de los cómics o realmente es de esa película. Yo siento que sí viene, pero más que nada de la serie de los 60's con Adam West, que era muy clásico de que hubiera bombas en todos lados y pasaba corriendo con la bomba así literal, que era como un globo. Creo que viene de ahí, pero aquí Tim Burton siguió usando ese recurso a pesar de que eran los 80's. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a esto. Tim Burton pierde, ya no regresa para una tercera entrega de Batman, pero Warner continúa con la franquicia. Entonces llega esta tercera entrega que es precisamente Batman por siempre y nuevamente castean actores muy populares, pero estos villanos no fueron tan bien recibidos porque la franquicia cambió precisamente de director creativo. Tim Burton ya no regresó, aceptó producirla, pero quien dirigió fue uno de los directores más odiados del medio, que fue Schumacher. Y él le dio un cambio estético a Ciudad Gótica muy neón, muy colorido, muy extravagante. Y ese fue el rumbo que siguió con la franquicia. Aquí llegaron dos actores muy buenos, que es Jim Carrey quien interpreta al acertijo y Tommy Lee Jones quien interpreta a dos caras. Para mí personalmente yo creo que en cuanto a Jim Carrey, que es el personaje del acertijo, yo creo que sí le queda un poco en cuanto a, no sé, o sea, sí me agradó su actuación en cuanto al personaje porque siento que como que comparten varias cosas. Entonces como que siento, igual no le costó tanto trabajo acoplarse, ¿no? Y la verdad pues yo creo que, o sea, sí, hizo un buen trabajo. Me gustó mucho la caracterización también. Y este, ¿quién era el otro? Tommy Lee Jones como dos caras. Tommy Lee Jones como dos caras. Exactamente, Alex. Esa pregunta que te haces de quién era el otro, creo que nos la repetimos todos los fans porque creo yo que quien luce como el villano es Jim Carrey. Totalmente de acuerdo, Jim Carrey se roba la película y ahí como que Tommy Lee Jones, a pesar de ser un súper actor, gran, gran actor, no luce en el papel de dos caras, en mi opinión. No le dieron el peso en cuestión de guión y de hecho tiene muy poquitos diálogos en la película. ¿Qué opinan, Carmelo? Primero que nada, quiero marcar el punto que mencionaste. Yo recuerdo mucho esa frase que dijiste. Esa fue la primera película que convirtió prácticamente Ciudad Gótica en un circo. Venía de un tema muy gótico, así se llama la ciudad, que le daba Tim Burton. Pero una vez que llegaba esta nueva línea, este nuevo concepto, recuerdo que sí, las luces neones, los colores, todas estas lucecitas que brillan en la oscuridad, ya los grafitis que neones también en la noche. Yo sé que mucha gente odió eso. Yo recuerdo que de niño yo no sabía nada de los cómics, nada de eso, pero realmente todo eso me llamaba mucho la atención. La verdad es que me impresionaba, era muy, muy llamativo. Y con respecto a los villanos, Jim Carrey, sí. Normalmente el vato pierde la cabeza con sus personajes. Y ese Riddler fue bastante alocado. Prácticamente un payaso, ya es que usaba muchos trajes, era una especie de pimp cómico, ya es que usaba el blanco, tenía el pelo pintado de rojo, si no me equivoco. Yo creo que quedó muy marcado ese personaje, especialmente, afectó mucho a la serie animada. Porque luego el Riddler de la serie de los noventas empezó a parecer muchísimo a ese acertijo. Y en el caso de Tommy Lee Jones, sí se disminuyó, se disminuyó mucho. Es muy pasivo en la película. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con algo que afectó. Digo, no quiero adelantarme, porque seguramente vamos a verlo un poquito más adelante. Hasta que no llegó Nolan, Christopher Nolan, si no te das cuenta, todas las películas anteriores, de alguna forma tenían grandes nombres, pero ningún director supo aprovechar esa calidad actoral que tenían en los villanos. Eran como que muy payasescos todos los personajes, tenían un gran vestuario, tenían un gran maquillaje, pero realmente no había como que un desenvolvimiento de los personajes, unas caracterizaciones que te llegaran profundamente. No fue hasta que llegó Nolan que te hizo darte cuenta que cada personaje tenía una historia, un pasado, que lo había convertido en el villano, como que te encariñabas un poco más con los personajes. Tommy Lee Jones prácticamente pasa desapercibido, no te interesa nada lo que está sucediendo con él, y Riddler te llama mucho la atención, pero realmente no es como que muy importante lo que hagas, o sea, no te identificas con ellos. En las películas anteriores es un poco de lo mismo. Creo que la única que a lo mejor te podía llegar un poco era la historia de Gatúbela en la película anterior, especialmente porque era como esta historia de Cenicienta, de Betty la Fea, de que se sufría, que tenía un mal trabajo y eventualmente tiene un poco de poder al convertirse en villana. Has arruinado Gatúbela para mí, o sea, ya voy a pensar siempre en Betty la Fea, tienes toda la razón del mundo, la relación existe, está ahí, presente. Y creo que eso fue, entonces sí, yo creo que antes de Nolan los personajes se desaprovecharon mucho y lo que a mí, como niño, más me llamaba la atención eran los colores, los golpes, era todo muy extravagante. Obviamente, ahora ya de grande me doy cuenta que pues estaba, no era lo que esperaríamos de una película de superhéroes, pero pues sí. Es que estaban sucediendo muchas cosas extravagantes en cuanto al cine, no solo el cine de superhéroes, sino al cine en general. Veníamos de una época que son los ochentas, que fue la locura, completamente vimos una cosa súper extraña en el cine y los noventas se quedó con eso, pero como que no lo adaptaba a la época ya un poco más moderna, todos los noventas son un fenómeno que se tiene que analizar por completo, pero tienes toda la razón, Carmelo, en esa época el villano que era mejor aceptado era el que se veía mejor visualmente y que hacía una actuación exagerada, como la risa malvada y muy teatral y yo creo que Jim Carrey lo hizo muy bien, solo que creo que el principal problema fue que hay como dos acertijos en los cómics, uno es muy parecido al de Jim Carrey, muy extravagante de que va a sacar una máquina súper extravagante con un martillo gigante que le va a caer a Batman y por otro lado tenemos como que el acertijo más pensante que desafía a Batman de un nivel intelectual, creo yo que todavía no llegábamos a eso como personaje, todavía no evolucionaba el acertijo, que ya vamos a llegar a eso. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la última película de los noventas de esta franquicia que inició con Tim Burton, regresó Schumacher a dirigir esta película que se llama Batman y Robin de el noventa y siete, por supuesto también el personaje de Batman ha ido cambiando con el paso de los años y ahora quien vino a interpretar a los villanos fue Uma Thurman como la hiedra venenosa, Poison Ivy y Arnold Schwarzenegger como Frío, el señor Frío, Mr. Freeze, es una locura total decir esto hoy en día y también por ahí está Bane en la película pero ni idea de quién sea el actor es solo alguien sumamente musculoso. ¿Qué opinan de esta película, Alex? No, bueno, para empezar yo creo que con Arnold Schwarzenegger teniendo como el frío, o sea, a mí me gustó la verdad porque igual también te dan como un contexto de su historia, ¿no? O sea, que está su esposa y que la quiere salvar y todo ese tipo de cosas y que en sí también es como un poco influenciado por Yedra en ese caso, ¿no? Y ahí vemos más como que igual que Yedra pues igual es como que más la que mueve los hilos como que no sé, o sea, como que se aprovecha también de muchas situaciones y pues como dices Bane pues prácticamente era como que el musculoso que le apretaban un botón y iba a pelear y ya o sea, prácticamente no te contaban mucho de él No era necesario todavía, es más, yo ni siquiera tenía idea de quién era Bane en los cómics cuando vi la película creí que era un luchador mexicano de relleno Algo así, ¿no? Como que lo vendieron así también mucho Totalmente Carmelo, ¿qué opinas de esta maravilla de película? Sí, probablemente la película más odiada de toda la franquicia de todos los tiempos esta donde interpreta si no me equivoco a George Clooney interpreta a Batman me parece Aquí George Clooney fue en la película anterior si no mal recuerdo y aquí es Val Kilmer no, al revés No, al revés George Clooney con los batipesones Exactamente Arnold del señor Frío mira, la gente puede criticar eso pero la verdad decir Arnold fue el señor Frío es que eso es épico o sea eso tiene que estar enmarcado tiene que quedar recordado como uno de los grandes eventos en toda la franquicia de la historia de Batman Prácticamente yo creo que era más para que el nombre vendiera porque pues Arnold hasta el día de hoy nunca ha actuado nada y seguían en la línea de lo llamativo ¿recuerdas este personaje con su traje su armadura como de metálica de frío que funcionaba con diamantes y él tenía que robar diamantes que en realidad era un doctor que estaba buscando la cura de la enfermedad de su esposa Uma Thurman igual súper extravagante muy guapa en esta película yo no recuerdo haber tenido la imagen de que Uma Thurman era muy guapa yo no sé si era conocida en ese entonces pero con esa película seguramente saltó la fama yo no sé si ella fue la primera vegana o puede contar como la primera vegana de la historia de hecho me pregunto Uma Thurman come plantas o come animales desde el personaje de Hydra come plantas o come animales preguntas que nunca serán contestadas y si no me equivoco en esta película también sale Batichica claro sí 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 donde sale Batichica y este lo único que puedo recordar de aquella película además del vain luchador que pasó prácticamente desapercibido era que me acuerdo que que estaba muriendo este Alfred claro pero creo que en la vida real ese señor tenía como 90 años era la razón por la que Batichica va a la casa porque quiere llevarse a Alfred y todo este concepto y que el señor Wayne le dice que Alfred era como parte de la familia y la única persona que les podía dar la cura de la enfermedad que tenía Alfred era el señor frío por él necesitaban de alguna manera quedar en buenos términos con él también la única persona de la película original que aceptó regresar así que él era el hilo conductual de todo el canon hoy en día lo solucionarían con Flashpoint es todo porque todo salió mal no se preocupen Flashpoint ahí está y lo van a hacer porque Michael Keaton va a regresar como Batman así que no sé qué va a pasar pero honestamente es una época que yo recuerdo con mucho cariño creo que fue como de mis primeros acercamientos con los superhéroes tanto esta como la anterior película y también con la serie animada de Batman nunca lo vi mal nunca lo vi ridículo honestamente con los ojos de un niño yo lo veía como de ay quiero el juguete de Mr. Freeze que brille que mientras más brille mejor y Uma Thurman en mi opinión lo hizo de una manera inmejorable creo que hoy en día si tomas a Uma Thurman y la pones en una película actual funcionaría de igual manera porque la hiedra venenosa es eso es como de super sexy super empoderada super una amenaza más simbólica de representación femenina creo yo que lo hizo muy bien y lo sigue haciendo de una manera maravillosa sabes que pasa también Cris que en aquella época éramos niños y disfrutábamos las películas no nos interesaba la crítica el diálogo el guión nada de eso simplemente íbamos a ver a Batman peleándose contra los villanos y la verdad es que la pasamos muy bien de hecho no te voy a mentir yo en algún momento de mi adolescencia cuando alguien me mencionó por primera vez es que esa es la peor película de la historia yo recuerdo que la recordaba con mucho cariño todos esos filmes y la verdad las primeras dos películas de Batman yo estaba muy pequeño entonces sí las vi pero como que no las pude disfrutar completamente pero la de Robin y esta última son las que realmente disfruté de preadolescente por así decirle y la verdad me divertí mucho con esas películas de hecho hasta el día de hoy la recuerdo la recuerdo con mucho cariño yo cada vez que veo esos artículos de que George Clooney fue el peor Batman y así puede ser ahora lo entiendo pero la verdad es que yo esas películas las disfruté bastante sí que crees que yo siento que también Val Kilmer hizo muy buen trabajo honestamente era muy serio tal vez no era muy carismático pero como que representaba mucha oscuridad en Bruce Wayne sabes que también que creo yo que el original Batman la de Tim Burton no era como para niños en absoluto era una película para adultos y luego la segunda daba miedo para los ojos de un niño esa película daba miedo como ya mencionas entonces fue hasta que llegó Schumacher e hizo todo este desastre tal vez la historia hubiera sido diferente si no hubiera llegado él pero yo creo que hizo que muchos niños de los noventas de esa generación se acercara a los cómics y creo yo que lo hizo visualmente a través de estas imágenes tan extravagantes y locas pero bueno por suerte ya después la franquicia llegó a manos de un grandioso director que es Christopher Nolan llegó con Christian Bale a interpretar Batman Batman inicia y quien regresa no está muy claro quién es el villano principal de la película porque se basó como en los orígenes de Batman como que no hay alguien claro quién es villano principal se podría decir que es Cillian Murphy que interpreta al espantapájaros y también Liam Neeson quien interpreta a Russell Bull que probablemente es el villano principal ya no había villanos tan teatrales como en los noventas ¿qué opinas? sí, exacto bueno, como lo habías comentado antes yo opino que igual que Russell Bull para mi opinión siento que es el villano principal en vez del espantapájaros digo, igual el espantapájaros tiene como que su rol ahí igual lo seguimos viendo en las siguientes películas pero en mi opinión Russell Bull tuvo más porque te cuentan mucho de los orígenes de Batman de cómo fue adquiriendo sus habilidades y todo eso cómo se unió a ellos y digo, la verdad que Liam Neeson pues es es un actor de acción ¿no? o sea, lo recuerdas por la llamada que te puede hacer en cualquier momento y este pero sí, digo y el otro actor la verdad que se me fue su nombre ahorita es William Murphy es un actor muy raro tiene una serie muy famosa que se llama Vicky Blinders Vicky Blinders la verdad que ahí, bueno ¿cómo la he visto? no, yo sí he visto unos capítulos y es buena es buena la verdad es un muy buen actor igual no creo que haya hecho mal el papel o sea, como que sí le pone su toque de rareza también pero pues iba creo que por su escaso tiempo en pantalla tiene momentos muy buenos como el espantapájaros mínimo dices ah, mira ese es un villano tiene sus momentitos Carmelo ¿qué opinas? marcó marcó una pauta porque la saga empieza la saga de Christopher Nolan y la verdad es que hay un antes y un después en la franquicia yo creo que todo el respeto del mundo completo hacia Batman en el cine empieza con la producción de Nolan la primera película yo creo que desde mi punto de vista es como la más flojilla la primera vez que la vi sin o sea no sabía que iba a haber segunda y tercera parte la primera vez que la vi realmente no me gustó tanto la sentí un poco pesada un poco floja un poco larga yo no sabía honestamente en ese entonces quién era Rasha's Ghoul ya luego me enteré que era quien realmente crea Batman aquí vemos todo ese proceso de cómo se crea él prácticamente Rasha's Ghoul lo crea pensando que estaba creando el arma máxima que al final se convierte en su némesis creo que lo hace bastante bien todo este concepto oriental tipo estilo samurai ninja me gustó mucho por el otro lado el señor Morphe actúa muy bien es un actor que tiene un rostro muy extraño de hecho cuando tú lo ves me recuerda mucho al estilo de actor Bill Skargar que los ves y parecen psicópatas totalmente los ojos así como de color y tiene la combinación perfecta que los ves no ese güey me va a quitar a mi vieja y luego nos va a matar a todos totalmente ojos de loco sí tiene como una mirada de loco lo hace muy bien como el espantapájaros me gusta pero sí sentí la película un poquito flojilla quiero aclarar que después cuando sale la segunda y la tercera te das cuenta que la primera es súper importante para unirlas todas tiene un gran valor la primera película pero yo creo que la saga no explota hasta después después llega la segunda entrega que claramente fue el pico máximo de la franquicia Batman The Dark Knight con Head Ledger como el Joker y simplemente decir su nombre me da escalofríos fue un personaje que se hizo se unió con el actor e hicieron algo creo yo que inalcanzable en la historia del cine de la cultura popular y claramente ganaría un Oscar póstumo por esta interpretación ¿qué opinan Carmelo? gran personaje yo creo que marcó un antes y un después también ese Joker es probablemente yo les pregunto a ustedes ¿es ese el mejor Joker que hemos visto en el cine? yo creo que sí no solamente me gusta la interpretación que le da sino el concepto que crea Nolan en esta especie de anarquista esta especie de brother que te pone contra la espada de la pared que te obliga a elegir entre dos opciones malas solamente para demostrar la naturaleza humana solamente para demostrar que el caos es inminente de hecho el mismo se llama un ser una entidad del caos me gusta mucho yo creo que la película te da una bofetada desde el inicio desde la primera secuencia cuando ves el asunto esto de los payasos que entran a robar al banco y uno va matando al otro desde ahí vas diciendo wey esto que se viene va a ser brutal me gusta mucho esto tal vez no va a ser una opinión muy popular yo no sé si realmente le dieron el Oscar solo porque falleció o por realmente la interpretación yo creo que si él no hubiese fallecido no le hubiesen dado el Oscar aunque tal vez se mereciera estar nominado pero sí fue muy impactante ya ves que hasta incluso nace la maldición del Joker a partir de ahí que cada quien interpreta al Joker en realidad el papel te enloquece todo eso sí nada más hablar de ese Joker yo creo que como dices hasta se te enchina la piel de escalofríos y el personaje es brutal yo recuerdo esa escena que la he visto mil veces la escena del interrogatorio con el Batman de no empieces por la cabeza porque las víctimas quedan muy confusas y donde le dice te van a tratar como un leproso solo te necesitan esa escena es impactante y luego aquella escena donde igual lo está golpeando Batman y el Joker solamente se ríe y Batman lo sigue golpeando en ese punto se da cuenta que nunca iba a quebrar a ese Joker si es un personaje súper sólido súper bien construido a pesar de que se alejó un poco de los cómics sigue teniendo toda la esencia del personaje se podría decir que englobó la esencia de siglo de décadas de historias del personaje del Joker en cómics y los convirtió en algo único que difícilmente se podría repetir y la actuación es maravillosa honestamente yo creo que si no hubiera muerto creo que sí lo hubiera ganado y si no hubiera sido un robo honestamente porque no me imagino otro personaje que se haya quedado más grabado en el colectivo de la cultura popular Alex ¿qué opinas del Joker? concuerdo en que yo creo que es el Joker como que el mejor que ha sido interpretado siempre va a existir esa pregunta esa duda de que si no se hubiera muerto hubiera ganado o se lo dieron nada más porque murió el Oscar pero pues yo creo que de igual forma concuerdo contigo Chris se lo merecía porque la verdad o sea hizo un papel excelente o sea como que sí te crees luego luego porque tú sabes que el Joker es una persona que es mentalmente o sea que está mal entonces ahí te lo crees entonces no sé cómo igual juega con el otro villano cómo lo vuelve casi casi el villano ya que lo mencionaste claramente el otro villano que no brilla tanto porque tenemos a Heath Ledger en pantalla como el Joker es dos caras interpretado por Aaron Eckhart que es buen actor es buen actor lo hace bien ¿qué opinas Alex? tiene razón de que se podría decir que dos caras es parte del Joker ajá sí porque o sea ahí vemos cómo es pues prácticamente él le envenena la cabeza le empieza a decir o sea muchas cosas porque era pues Harvey Dent ¿no? Harvey Dent el policía el caballero blanco de Godfrey el caballero ajá exacto que era como que todo bueno todo bondad confiaba en Batman y todo y como ves como el Joker lo va rompiendo poco a poco hasta llegar al punto en que pues ya se convirtió en un villano pero yo creo que no no nos dieron tanto de él porque pues o sea pues fallece ¿no? o sea fallece es que él cumplió su lo que tenía que cumplir él vive lo suficiente muere siendo un héroe o vive lo suficiente para ser un villano sí que esa frase creo que lo cumplió muy bien tal vez no lució tanto como líder criminal de Gótica que es en los cómics pero su papel lo desempeñó perfecto a lo largo de la película porque va tan ligado al Joker es que es una película tan bien construida que neta se me enchina la piel hablar de ella Carmelo sí es que prácticamente la película es la película del Joker incluso más que de Batman creo yo o sea la película gira alrededor de él y el personaje de Harvey Dent no brilla tanto porque es solamente una herramienta de un elemento que nos hace ver que el Joker puede quebrarte a un punto en el que te puede convertir en un monstruo porque normalmente todos los que él había convertido a través de la película pues eran malhechores o gente trastornada ya ves que él tiene como este ejército de gente que trae de Arkham que trabajan para él o que logra combinar que son líderes de la mafia por cuestiones de dinero y así pero él es como el primero ahí que es bueno que ayuda y que lo logra que incluso es su enemigo y que lo logra convertir en esta especie de villano yo creo que lo hace bien lo que pasa es que era más relevante para la película Headlayer el Joker yo estaba tratando de hacer memoria no sé si ustedes igual se acuerdan creo que el Joker es el único personaje en la historia de películas de superhéroes que ganó un Oscar me parece que a la fecha sí a excepción de el Joaquín Fénix como el Joker ¿no? sí pero ajá eso se cuenta como película de superhéroes esa sí totalmente bueno ya llegaremos a ese punto bueno desgraciadamente lamentablemente tristemente Headlayer muere Headlayer muere y deja incompleta la trilogía Christopher Nolan tenía planes con el personaje del Joker él esperaba que regresara para la tercera entrega que es The Dark Knight Rises así que tuvo que replantear todo el concepto que él tenía ya imaginado para la última entrega de su trilogía y pone de villano principal a Bane por fin se le hace un poco de justicia a este personaje de los cómics interpretado por Tom Hardy el actual Venom es algo muy rock muy loco pero se volvió un amole este actor la verdad muy clavado con su papel también tenemos otros villanos menores tal es el caso de Talia el Ghul también aparece ahí ese en mi opinión es el peor de todos iría hasta abajo pero porque Bane luce mucho en esta película yo creo que Bane lo hace brutal aquella escena de combate en donde lo quiebra que es muy representativa de los cómics yo creo que es uno de los momentos más espectaculares del cómic pero yo creo que el único inconveniente con Bane es el Joker o sea el personaje del Joker había sido tan brutal y tan grande que rebaja un poco ya tienes la sombra de un personaje tan increíble como el que ya había interpretado Headlayer que tal vez es la única razón por la que Bane no sobresale mucho más lo hace bastante bien lo hace muy intimidante me gusta mucho se ve físicamente imponente qué bueno que no lo pusieron como un maldito luchador en aquella película de los 90 pero lo hace bastante bien me gusta y igual el personaje de Talia yo creo que igual es medio irrelevante porque tiene que ser una doble agente en toda la película ya hasta lo último entonces como que no hay tiempo de ver qué tanto nivel de maldad podría llegar a tener el personaje o la relación pero sí me gustó mucho esa película también es que está muy bien lograda y la cosa es que teníamos como tú dices el antecedente de probablemente la mejor película de superhéroes de la historia así que claramente no iba no sé cumplir con las expectativas pero es un gran cierre de trilogía Christopher Nolan lo hace grandioso por suerte no recasteó al personaje de Joker porque era prácticamente imposible hacerlo por cierto no mencioné el nombre de la actriz que es Marion Cotillard a quien claramente apreciamos su trabajo por actuar la escena de muerte más fingida en la historia es como de ya me voy a morir adiós bueno Alex qué opinas de esta película no la verdad que o sea es una película muy buena genial pero o sea sí está eso de que su película antecesora pues o sea es una gran película y le hace sombra o sea simplemente uno va y dice ay pues es la película que sigue pues tienes unas expectativas muy grandes que tal vez si rebasan eso pero igual o sea Bane ahí yo creo que o sea es un personaje que trabajaron muy bien este Tom Hardy igual como dicen o sea se ve muy imponente o sea hasta como que da miedo y todo eso y le da una buena historia oye al grado de que Donald Trump le copió su discurso cuando sí exacto to you the people ay cabrón dije qué pedo con este vato sabes cuál creo que es el único el único pecado de esta película se me hace un poquito larga yo no sé si la película es en sí larga o es que la película cuentan demasiado en tan poquito tiempo no sé exactamente cuál de esos dos puntos es pero yo recuerdo que la empecé a sentir un poquito más pesada en el punto que Bane toma el control de la ciudad gótica en ese tramo en el que ya todo es como que un apocalipsis en el que Bane tiene el control y la ciudad ya está militarizada recuerdo que eso sí lo sentí como que muy de golpe muy abrupto o muy lento muy flojo no lo sé ese sería el único pecado que no me gustó tanto del filme sí totalmente de acuerdo es que aquí ya como que se involucraron muchos personajes porque estamos omitiendo un personaje que aquí no lo hace de villana pero que sí es villana pero no es villana pero sí es villana que es Anne Hathaway interpretando nuevamente a Gatúbela y pues yo no tengo nada que decir en mi opinión no es una villana sale ayudando a Batman aquí se desempeña el lado heroico de Gatúbela creo yo que no lo logró también como Michelle Pfeiffer pero lo hace bien o sea dentro del papel creo que lo hace muy bien sí siento que la ponen mucho como una ratera no sé o sea sexy ratera sexy de esas carteristas no sé o sea de ese tipo y como que no le dan tanto peso pero pues vemos que al final pues se queda con Batman yo sí sentí como medio forzado que llegara el personaje de la nada solamente en mi mente decía bueno tiene que estar ahí porque es Gatúbela y él es Batman y es como su ideal y además porque era Ann Hattaway y no puedes odiar a Ann Hattaway en ningún lado Carmelo ¿qué opinas? sí tienes toda la razón de hecho Ann Hattaway creo que es alegría en la película de Intensamente es la voz de alegría sí 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 no puedes odiar a Ann Hattaway y encima de eso a mí me hubiese encantado ¿sabes qué? ver cómo explotaban al personaje de Robin me hubiese gustado ver a Robin como Robin en el filme con esas ganas siempre de hecho cuando termina ya se va a venir que él va a ser Robin desde cierto punto en la película pero me hubiese encantado verlo ya con el traje o que nos hubiese regalado una última escena él con el traje de Robin o algo por el estilo eso fue lo único que sí me hubiese gustado ver al final que te diré que como cierre de trilogía creo que fue uno de los más bonitos y mejor logrados esa última escena de ver a Robin descubrir la baticueva es muy impactante y llegó a mi mente una escena muy ridícula como de ¿por qué no usas tu verdadero nombre? chico maravilla es que no me gusta muy divertido pero bueno para mí fue la más flojita de toda la trilogía pero fue magnífica sobre todo por Tom Hardy como Bane estuvo brutal y aquí llegamos a una época en la que Batman cambió de manto llegó Ben Affleck Badfleck el favorito de muchos el menos favorito de otro tanto y aquí el problema es que Ben Affleck nunca llegó a tener una película en solitario así que como tal si había villanos de Batman mucha presencia de los villanos de Batman en el cine pero ninguno se enfrentó a Batman en una película de Batman aquí está muy extraño Batman luchó contra Superman se volvió una especie de antagonista muy raro aquí no sé si les gustaría destacar a alguien Margot Robbie viene a mi mente como Harley Quinn también Will Smith como Deadshot y tuvimos ahí varios personajes pero para mí ellos dos solamente porque compartieron escena con el Batman de Ben Affleck diría que son villanos y también tenemos por supuesto al Joker de Jared Leto ¿qué opinan Carmelo? nos estamos brincando igual a este otro bueno no sé si lo podemos contar a Lex Luthor que era como el villano de la película ¿no? de Batman v Superman pues sí o sea es que ahí ¿quién es el villano? sí se podría decir que es Lex Luthor pero decir que Lex Luthor es villano de Batman es como difícil para mí sé que es como de Superman es Superman ajá pues mira brother tienes que saberlo de hecho creo que ya lo sabes ya te lo había comentado anteriormente a mí me encanta Batman especialmente la película Batman v Superman yo me aluciné con ese filme sé que hay muchísimo hate de por medio sé que me han linchado en varias ocasiones en redes sociales por decirlo y por defenderlo la verdad es que yo fui muy escéptico a ver esa película cuando me dijeron que Ben Affleck iba a ser el nuevo Batman yo hice un montón de memes chistes que se lo compartía yo fui a ver el estreno del filme y salí alucinadísimo con ese Batman era muy oscuro era muy brutal era un Batman muy físico era un Batman que oh por Dios si mata este Batman si mata no puede ser realmente realmente me gustó muchísimo a mí me encanta esa escena yo creo que la escena el momento de Batman en aquella película de Batman y Superman obviamente además de la pelea con Superman es cuando entra a la bodega a la casa abandonada claro y desarma a todos los terroristas y prácticamente hace su entrada a Batman ya sabes su entrada de superhéroe me gusta mucho como dices no queda muy claro bien quién es el villano Lex Luthor es el villano o quién es el villano nunca lo sabremos exactamente hay un villano aquí ya la línea entre el villano el bien y el mal es borrosa honestamente llegamos a una época también en la que a la gente le gustaba que sus superhéroes fueran los malos y que los villanos fueran los buenos entonces es confuso es complejo creo que ninguno entraría como tal en la clasificación villano de Batman yo tal vez solo metería a Jared Leto y eso solamente porque es el Joker y creo yo que entre los actores del Joker es el que peor lo ha hecho pero creo yo que también es porque no le han dado el tiempo de brillar creo que si le dieron una película podría mejorar y salir mejor parado de esta también creo que Ben Affleck es un genial Batman honestamente ya lo habíamos mencionado en el podcast de Pixar Time mucho pero que Ben Affleck que rifa un montón como Batman lástima que nunca lo vamos a tener por lo menos hasta donde se sabe con una película en individual con él Alex que opinas de todos estos villanos son muy buenos honestamente Margot Robbie como Harley Quinn es brutal pero villana de Batman es que bueno o sea si yo creo que es un poco complicado o sea para mi igual Ben Affleck la verdad no lo hizo nada mal como un Batman yo la verdad si me quedé como con ganas de verlo en una película en solitario como que más centrado en él y en algún villano Jared Leto yo igual no creo que lo hizo mal yo creo que es como que horrible digamos digamos que sintió mucho el peso o sea de que va a ser el nuevo Joker y no pues es que ya sabes que Heath Ledger pues ya puso la vara muy alta como que para intentar superarlo pero o sea creo que exageró en algunas cosas y en otras como que sí sí le dio pero no sé o sea es que fue una versión tremendamente diferente no solo de los cómics sino que del Joker que ya habíamos visto con Heath Ledger es un Joker acá ponchado y toda la cosa y yo creo que además de que no le dieron el momento justo para que brillara no le dieron el tiempo suficiente en pantalla exacto creo que Jared Leto también vendió mucho como de estoy loco van a ver algo como Heath Ledger porque estoy re loco y te regalo una rata y te regalo una rata exacto y pinto con sangre las mis letras what the fuck actúa bien compa pero la verdad me cae muy bien y creo que ya lo vimos también un poco de redención con la Liga de la Justicia de Zack Snyder que es una versión larguísima de tres horas de la Liga de la Justicia de su versión y creo que ahí brilla mucho Ben Affleck y también aparece el personaje del Joker y los pocos momentos que tiene son muy precisos y muy buenos algo más que quieran opinar antes de cambiar de adaptación nada yo creo que siempre igual he tenido la duda si realmente Jared Leto lo hizo mal o fueron los guionistas quienes realmente lo hicieron mal porque pues ellos le dan el maquillaje de este todo y recuerdo que el grito empezó cuando presentaron su primera foto que es que salía todo tatuado y con los tirantes entonces eso llamó mucho la atención que no iba a ser el Joker convencional que estábamos acostumbrados a ver de traje morado y yo no sé hasta qué punto en realidad es culpa de Jared Leto porque como el personaje que le pusieron creo que lo hace bastante bien y se nota más en el Snyder Cut en el de la Liga de la Justicia que en realidad es mucho más obscuro ahí es mucho más obscuro y ahí es un poco más serio también entonces yo creo que ahí lo hace bastante bien el problema vino con todo el hate que hubo con ¿cómo se llama la película de los Suicide Squad y con todas estas yo creo que de ahí vino todo el hate de hecho creo que es de las películas junto con Batman y Superman de las películas más odiadas y luego a mucha gente igual le molestó la relación que tenían del Joker con Harley recuerdo que criticaron mucho eso en su momento pero fuera de eso fuera de eso lo que comentaba Alexis igual la sombra de Ledger o sea el Joker que venga lo va a tener muy difícil ahorita con lo que hizo Ledger yo creo que nadie al final nadie va a estar contento si totalmente de acuerdo y bueno yo creo que este Joker tenía que quedarse en la oscuridad de lo secundario porque creo que la idea principal era que resaltara Harley Quinn que lo hizo honestamente lo hizo es una maravillosa Harley Quinn Margot Robbie creo que Margot Robbie es Harley Quinn simplemente así como para el Joker ella se quedó muy grabada en el papel y lo hace de maravilla al grado que ya ni siquiera necesita ni a Batman ni al Joker para ella brillar en pantalla es cuestionable es una época muy turbia hablar de Escuadrón Suicida la Liga de la Justicia de los tijerazos que metió ahí Warner no sabemos a qué grado metió la mano el estudio los productores para entregarnos algo diferente de la visión del director pero bueno vamos a ver qué pasa después en The Flash con estos personajes con Batman ya sabrán Dios The Suicide Squad con James Wan también rescata muchos personajes de Batman pero que bueno yo ya no los incluyo en Villanos de Batman porque ya ni siquiera tenía nada que ver con Batman yo ya me iría al Joker de Joaquin Phoenix con esta película que vino a romperla y hacer una revelación porque nuevamente había mucho sobre sus hombros y logró sobresalir llegó a los Oscars y creo que hizo una película hermosa Alex qué opinas de Joker ya protagonizando su propia película yo creo que está bien o sea porque como yo creo que una cosa que para mí en lo personal como que me quedó de verlo en la película de Heath Ledger era como que su inicio o sea el detrás de cómo era antes cómo es que llegó a ese momento a ser esa persona y pues en ese bueno ahí es como una historia más o menos explicándote el origen de un Joker y la verdad que Joaquin Phoenix pues o sea no sé hizo una actuación muy buena que no sé o sea ahí te vas dando cuenta poco a poco lo mal que estaba todos los problemas que tenía y por ejemplo o sea se me quedó muy grabado la escena en donde mata creo que mata a sus ex compañeros menos al al enanito al enanito claro y que justamente que es como que le decía tú fuiste bueno conmigo o sea no eras malo pues vives ¿no? o sea vete o sea eso como que no sé o sea te cuenta mucho de alguien que está mal psicológicamente y todo eso pero pues sí digo una película muy buena la verdad súper bien lograda o sea es una película que llegó de la nada nadie se esperaba que fuera una bomba se alejó de digamos el cine comercial de superhéroes o la fórmula básica de superhéroes regresó un poco al cine de autor al cine de género pero con un presupuesto maravilloso creo que cayó el personaje del Joker que tenía nuevamente mucho peso sobre él en un actor que era capaz de lidiar con eso al que no le importaba un carajo todo lo que había pasado antes ni la opinión de la gente y se centró en su trabajo y no se centró en mandar ratas a sus compañeros ni nada de eso nada de cosas extravagantes sino que dijo vamos a hacer este trabajo bien plasmar lo que me dice mi director y creo que se notó la experiencia en este actor muy cañón ¿qué opinas Carmelo? yo tengo bastantes unas ideas bastantes bipulares al respecto de la película quiero decir que la interpretación es genial la película me encantó creo que ese año Joaquín Phoenix la rompe y se merece los premios que se llevaron la película y todo eso eso me gusta mucho la forma en que interpreta al personaje es brutal cuando ves el filme realmente te hace sentir mucha gente lloró en la película el hombre sufre la pasa muy mal más que una película de superhéroes es una película dramática de ahí lleva a mi crítica más fuerte sobre este filme para mí eso no es una película del Joker para mí si la película se hubiese llamado no el Joker ni hubiese sido relacionada con el Joker hubiese sido una película no sé el hombre triste yo no sé si la película realmente hubiese tenido el alcance y el golpe que tuvo porque la película al venderse como la historia del Joker realmente tiene mucho mayor alcance y tiene todos los ojos del mundo viendo sobre el filme esa sería mi única crítica con respecto al filme yo siempre lo he dicho en alguna reseña que hice para mí esa no es eso ese personaje para mí no es el Joker es una gran película es una gran interpretación pero no tiene nada que ver con los villanos ni ninguno de los orígenes que había tenido el villano en general pero muchas veces el cine además de la interpretación además de la actuación y los premios que se puede llevar yo lo personal siempre califico más una película por lo que le hace sentir a la gente entonces esta película marcó una pauta brutal con todas las personas que conozco no sé si es por la cuestión generacional la película llegó un momento en el que empezaba todo este concepto y todo este problema mediático del asunto del mal llamado la generación de cristal y todo este tipo de cosas tengo ansiedad los chems y todo ese tipo de cosas la verdad es que toda la generación y muchas otras muchas otras personas igual que se sienten identificadas con la tristeza con la depresión con tener problemas algún tipo de problema psiquiátrico utilizaron esta película como una bandera literal de sentir oye yo me siento identificado con eso yo también soy una persona triste yo también tengo problemas y defendieron la película como nunca y eso es creo que lo que más me fascinó del filme y eso es lo que más aplaudo hay películas como Matrix películas como Ve de Venganza que de alguna manera son películas rebeldes que hacen que la gente sienta cosas ya sea en contra del sistema en contra del gobierno en contra de la tecnología creo que el Joker fue de esas películas que despertó un sentimiento en la gente de decir la depresión es un problema actual en nuestra generación yo también me siento identificado como el personaje y digo yo sé que no todo el mundo tiene depresión pero siempre como que se había minimizado en la historia el asunto de que alguien se sintiera triste especialmente si eres hombre los hombres no podemos estar tristes porque somos hombres pero esa película vino como que darle mucho soporte a nuestra generación y la verdad si me sorprendió bastante yo vi a muchas personas llorar en ese filme y sentirse identificado con el personaje y que una película te haga sentir eso y te haga despertar esos sentimientos eso es de lo que yo más aplaudo en un filme si yo creo que es una maravilla de película dudo mucho que logren replicar el impacto que tuvo esta cinta tienes toda la razón no parece una película de superhéroes es difícil catalogarla de esa manera parece una película de Scorsese parece el origen de un asesino serial pero también cuenta la historia de un movimiento revolucionario de levántense en armas es el momento de la anarquía es el momento de los oprimidos de los maltrechos de los pobres llegó el momento de alzarse al grado de que fue usado el Joker de Joaquin Phoenix como el estandarte en los movimientos de liberalismo aquí en Latinoamérica justo que coincidieron con el estreno veías a manifestantes y protestantes maquillados del Joker de Joaquin Phoenix la verdad tuvo un impacto muy fuerte y pues nos dio memes muy buenos como el no lo entenderías así que agradecidos de los dos bandos también del consumismo y pues me preocupa un poco porque siento que era una pelea de un solo golpe entonces ya veremos qué pasa porque está confirmado que Joaquin Phoenix regresa como el Joker en una secuela así que ahí vamos a ver qué onda tiene razón Carmelo de hecho en el momento como a la mitad de la película cuando mencionan que un niñito se llama Bruce Wayne es como de ah sí es cierto estoy viendo una película de Batman ah caray ya no me acordaba entonces vamos a ver si logra evolucionar el personaje o se pierde un poco la esencia de esta gran película que estuvo muy muy bien lograda y bueno ya solamente me queda agregar para terminar esta charla que ya se va a estrenar de Batman la cual es protagonizada por Robert Pattinson muy polémica desde su inicio me recuerda mucho a estas grandes decisiones de las que hemos hablado Heath Ledger la gente no quería que fuera el Joker Michael Keaton la gente no quería que fuera Batman y aquí tenemos a Robert Pattinson el vampiro que brilla que no se muere con el sol sino que tiene una piel hermosa de diamante y di lo en voz alta que soy soy un vampiro llega para interpretar a Batman probablemente el personaje más querido de la cultura popular y viene con unos villanos muy interesantes que opinan sobre esta película expectativas altas bajas emocionados Carmelo empezamos contigo es todo un tema realmente tienes mucha razón en lo que dices todos los personajes que han interpretado ya sea un héroe o un villano Michael Keaton Christian Bale también Christian Bale lo criticaba que estaba muy flaco te acuerdas que decían que no se parecía en nada a Bruce Wayne y todo eso yo a estas alturas para mí está más que comprobado que Vampirine es un gran actor o sea realmente lo respeto mucho lo ha demostrado muchas películas su actuación que tuvo en el Faro es brutal en muchos otros filmes que a lo mejor no han sido tan mainstream sí en Amanecer Eclipse el problema con los superhéroes es que a veces no solamente se trata la interpretación de lo que dices y tu rostro sino cuando eres un personaje de superhéroe tienes que verte estético con el traje la movilidad en las escenas de acción o sea es un poquito más complejo realmente creo que alguien que no sea tan buen actor pueda ser un buen personaje de superhéroe o sea si se puede va a depender igual de la movilidad y todo esto y el que tú seas un gran actor haciendo un superhéroe yo creo que es más una carga o un estrés que te compromete decir no pues como se supone que soy un gran actor tengo que hacerlo muy bien no sé cómo lo vaya a tomar Vampirine yo creo que tiene tiene con qué por ahí hubo un comentario que él hizo que no me gustó mucho que decía que quería ser el primer el primer Batman que no quería estar en buena forma física algo así eso no me gustó para nada se supone que Batman representa mucho ya sabes el vato es como un macho alfa está en forma es muy hábil tiene entren literalmente es el único superhéroe de los pocos que no tienen ninguna habilidad más que entrenar su cuerpo para estar al nivel fuera de eso el trailer se ve brutal me gusta mucho lo que estamos viendo y los villanos se ven increíbles sí honestamente se ve muy bien yo soy muy fan de Robert Pattinson tanto en Crepúsculo como en su cine independiente debo admitirlo creo que lo ha hecho muy bien toda su carrera ha tenido papeles que han sido muy criticados tal es el caso de Batman incluso interpretando a Batman es muy criticado creo yo que la franquicia está en buenas manos Matt Rips que fue el director de la nueva trilogía del planeta de los simios es buenísimo haciendo cine honestamente sus películas son brutales nada más para recordarles que Zoe Gravitz va a interpretar a Gatúbela que es hermosa super sexy super brutal creo que va a ser el mismo caso de Anne Hathaway no creo que sea una villana como tal Colin Farrell está abajo de kilos de prostético para interpretar a el pingüino y que la gente no sabía ni quién era él es imposible ver a Colin Farrell pero se ve super distinto e incluso tiene una serie ya confirmada como el pingüino este está medio raro y Paul Dano se podría decir que va a interpretar al villano principal que es el acertijo pero que es muy criticado porque no se le ve la cara usa una máscara usa un aspecto muy raro y va a ser un villano muy inspirado en el asesino del zodíaco una amenaza muy intelectual Alex Abundes ¿qué esperas de esta película? a Robert Pattinson pues tuvo sí como que la desgracia de que todos todos los recordamos como el vampiro ¿no? el vampiro pero sí me parece que después de eso como que quiso redimir se hizo su cine independiente y la verdad creo que o sea es un buen actor entonces pues sí ¿no? o sea siempre pues va a haber quien critica a quien va a interpretar a Batman ¿no? porque eso digo para mí es uno de los héroes como que más importantes que tiene DC y igual he visto los trailers es el héroe es el héroe yo creo que DC yo hubiera perdido la carrera contra Marvel hace 20 años de no ser por Batman pero por Batman o sea creo que Batman es el pilar de todo DC Comics actualmente pero bueno decía yo yo he visto los trailers y la verdad creo que va a ser un buen trabajo yo espero mucho la verdad entonces pues de igual de los villanos pero pues veamos qué tal lo hace Robert creo yo que va a brillar más Robert como Batman que sus tres villanos de la película honestamente creo yo que ese es el objetivo de esta primera entrega de que te guste ese Batman de que lo compres de que digas me late quiero seguir su carrera de superhéroe y pues si en el camino brillan estos villanos pues qué genial ¿no? muchas expectativas en The Batman se ve genial se ve brutal todo lo que entregan se ve diferente a todo lo que hemos visto también así que está ahí el nerviosismo se ve que vienen buenos tiempos para ser fan de Batman Robert Pattinson ha dejado de ser el vampiro que brilla para ser la venganza así que muy emocionado última pregunta para terminar ¿cuál es su villano favorito de Batman de el cine? comenzamos contigo Carmelo y de paso dinos de una vez qué onda con tu canal y tus redes sociales pues yo creo que la pregunta está muy sencilla creo que hasta voy a hacer trampa creo que el Joker de Heath Ledger es brutalmente el villano superior por excelencia de todas las de todas las franquicias que han habido de todas las perdón de todas las sagas que han habido en el cine no creo que nadie lo vaya a superar en lo que representó y pues nada ese es mi villano favorito y con respecto a mi canal para toda la gente que quiera conocer más del cine de terror el mundo de ciencia ficción en el cine y el horror cósmico y las temáticas lovecraftianas todos los que quieran conocer acerca de animes mangas, películas o cualquiera de estos temas relacionados al mundo de Lovecraft pueden toparme en mi canal Cthulhu TV ahí los esperamos y gracias ok Alex Abundes tu villano favorito háblanos también de tu canal de YouTube tienes un canal de YouTube ah caray cuéntanos de ese proyecto y todo bueno pues yo creo que concuerdo con Carmelo si es que pensar en un villano favorito pues piensas en el Joker de Headlayer y si yo creo que va a ser muy complicado que alguien pueda tomar como que su lugar como el de los mejores villanos que ha habido para Batman y bueno pues Chris como hablabas del canal pues es un canal que comparto contigo y con Mitch se llama Macabra es donde simplemente contamos historias ya sea que la gente nos mande o hablamos de temas de terror monstruos mitológicos no sé criaturas y todo eso pues nos pueden seguir se llama Macabra Podcast igual nos pueden enviar sus historias y nosotros con gusto las vamos a contar y pues platicar de los sucesos paranormales que pues yo creo que a todo mundo nos ha pasado me vas a decir que tu presencia aquí era un comercial Alex Abundes no quería ser tan obvio pero creo que se logró se logró el objetivo se logró el objetivo se logró pues miren ya para que sea la tercia perfecta yo también diría que creo que Headlayer sobre todo al inicio de esta charla creo que no estaba tan claro para mí quién era mi favorito porque muchos me encantan pero al hablar de Headlayer de verdad que hasta se me pone en la piel chinita porque logró algo inimaginable honestamente y creo que no se va a repetir algo tan perfecto como su Joker en pantalla yo soy Chris Stonehead esto es Cinema Club el hogar de los villanos teníamos que hablar de DC a pesar de que nos centramos en otro tipo de temas pero fue un gran pretexto hablar de los villanos de Batman muchas gracias Carmelo Alex por estar aquí un placer charlar con ustedes de cualquier cosa ya sean espíritus chocarreros o personajes del cómic es un gusto un honor tenerlos aquí en Cinema Club y bueno chicos chicas nos vemos y nos escuchamos la próxima chau 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 CC por Antarctica Films Argentina